Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Buscador de Arkham y bienvenidos al segundo escenario de nuestra partida a ciegas a los confines de la Tierra. Estamos aquí con la segunda parte del escenario Hielo y Muerte. Aquí estamos después de los interesantes acontecimientos que tuvieron lugar en la sesión anterior. Estamos aquí en esta expedición a la Antártida, la cual ha sido organizada por la doctora Amy Kensler para corroborar los hallazgos de la anterior expedición realizada por el profesor William Dyer. Aquí nuestros personajes, Zoe y Finn, recordemos que eran gente de confianza al profesor Dyer y le convencieron de que permitiera esta expedición, ya que el profesor no quería que esta tuviera lugar. Le convencieron de que la permitiera para así poder encontrar más evidencias de esa ciudad alienígena que afirmaba haber encontrado junto con su alumno Danforth. A regañadientes, el profesor acepta y además decide venirse con nosotros, con la intención de evitar que nos matemos, evitar que nos ocurra nada malo. Irónicamente, una vez estábamos ya ahí en la Antártida y lanzamos nuestra primera misión en la cual nos adentramos con dos aviones a tomar fotografías de esas montañas. El avión sufre un accidente provocado por una extraña sombra de color negro que era descomunal, que cubría todas las montañas. Irónicamente, el profesor Dyer se muere a consecuencia del impacto en ese accidente, logrando sobrevivir el resto de la expedición. Así que nos encontramos ahí en mitad de la nada, en mitad de la Antártida y tenemos que buscar un lugar para pasar la noche, un lugar para acampar. Después de mucho buscar, después de mucho navegar y encontrar por el camino algunas provisiones y pelear contra una serie de seres absolutamente terroríficos, a los cuales, por supuesto, Zoe combatió sin ningún problema, logramos encontrar los restos de una anterior expedición de la universidad, la realizada por el profesor Lake. Hubo, recordemos, dos expediciones antes de la nuestra, la del profesor Dyer y la del profesor Lake. Después de mucho investigar, logramos encontrar los restos de la acampada de la expedición de Lake y logramos reactivar ese campamento para poder pasar la noche. Y ahí fue donde terminó el escenario anterior. Lamentablemente, recordad que después, nada más entrar la noche, comenzaron a ocurrir cosas malas. Y eso es el punto de partida de este escenario que jugaremos hoy. Así que, antes de pasar a la lectura del prólogo, voy a comentar un par de cosas importantes. Primera, ya podéis ver cómo he recolocado todos los lugares, incluidas algunas flechas para marcar algunas conexiones que no eran evidentes. Incluso hubo una que fue esta de aquí, que me la salté por completo en el escenario anterior, yendo de este lugar a este, pasando por este, por en momento. Y bueno, creo que así está bastante mejor. Además, todo se ha dicho, la preparación del escenario nos ha obligado a poner todos y cada uno de los lugares en el juego, revelando aquellos que ya conocíamos, ¿vale? Y, por otro lado, debo comentar también el tema de las mejoras. Recordad que siempre en estos vídeos tenéis en la descripción los enlaces Arcandv con las listas de los mazos de ambos investigadores. Recordad que conseguimos ocho puntos de experiencia, ya que logramos siete por haber conseguido acampar en un lugar con refugio siete, más uno extra por haber derrotado al miniboss de la parte final del escenario, que valía también un punto de victoria. Entonces, con ZOI está muy claro, le he comprado el lanzallamas, que además aquí en la Antártida va a ser muy interesante ver si funciona o no funciona. Le he comprado también un poli mejorado y le he comprado, con el punto que le quedaba, una munición extra para poder recargar el lanzallamas y, si no, la pistola, que si no, menos da una piedra, ¿no? En el caso de Finn, esos ocho puntos son exactamente los que necesitaba para sentar las bases del mazo, que eran comprar las ganzúas y comprar las dos copias de Lola Santiago. De hecho, tenemos ya una copia de ella en la mano inicial. Con todo esto, yo creo que podemos ya pasar a la lectura del prólogo de este escenario. Paso por aquí, por encima, cómo tenemos el registro de campaña. Por ahora no hay mucho que comentar. Ha muerto el profesor Dyer. Después de convencerle de que permitiera la expedición, hemos acampado en los restos del campamento de Lake. Aquí tenemos que hemos recuperado el suministro, hemos recuperado unas partes de repuesto y un trineo de madera. En cuanto al equipo, el profesor Dyer ya no está. Y después tenemos otras cosas que comentar que ahora veremos en la preparación. Así que vamos ya, sin más dilación, a leer el prólogo de este escenario. Debo decir que, como está en inglés, cuando debo traducir in situ de manera improvisada me cuesta bastante. Entonces, lo que voy a hacer es, como la parte final del escenario anterior quedó un poco mal en cuanto a mi lectura, pues lo que voy a hacer es, en vez de empezar con el prólogo, voy a leer antes la resolución y el punto de control ya traducidos en condiciones para que veáis bien a qué nos estamos enfrentando. Tengo aquí la traducción del ordenador, así que déjame un segundo que lo ajuste para poder verlo bien. Vale. Voy a leer, antes de pasar al prólogo, el punto donde lo dejamos en el escenario anterior, que es la resolución 1 de la primera parte del escenario. Dice lo siguiente. Mientras montáis el campamento, los recuerdos de las criaturas que os encontrasteis os persiguen. Esas entidades no deberían de existir. Ni siquiera el informe de Dyer mencionaba nada por el estilo. Un silencio sepulcral reina entre los miembros del equipo mientras os ponéis a salvo. Nadie habla de lo que vistes en esta selva helada. Nadie habla de los horribles sonidos que hacían esos monstruos. Solo os queda rezar por que este campamento esté lo bastante resguardado como para evitar la atención de esas cosas, sean lo que sean. Con esto voy a leer ahora el punto de control 1, titulado Los desaparecidos. Bueno, las desapariciones. Dice lo siguiente. Tu sueño es de todo menos placentero. El frío endiablado muerde tu carne y el viento que no deja de soplar te nubla en la mente, evocando imágenes deformes, deformes, saliendo de la nieve y que atacan a todo tu equipo. Justo cuando comenzabas a dejar atrás estos horrendos pensamientos, tu descanso se ve interrumpido por un repentino grito. Te levantas y te encuentras tu acampada sumida en el caos y algunos de tus compañeros han desaparecido. Te quedas consternado cuando ves un camino de huellas que parte de la relativa seguridad de tu campamento y se adentra en la selva helada. Aquí nos mandaba reunir al resto de supervivientes del equipo de expedición y elegir un número de ellos igual al valor de refugio del campamento, que era siete en este caso. Entenderíamos que esos siete estaban a salvo y que el octavo miembro había desaparecido y resultó ser la doctora Amy Kensler. En este punto nos daban la opción de elegir entre dejarla atrás, con lo cual ha muerto 100% seguro, o adentrarnos en plena noche en esta selva helada a buscarla, que es justamente lo que hemos decidido. Has decidido ir a buscar a tus compañeros desaparecidos. Con esto nos pasa a la segunda parte de Hielo y muerte. El prólogo dice lo siguiente. Tu equipo se prepara para ir en búsqueda de tus compañeros desaparecidos por la noche. No te gusta nada la idea de volver a adentrarte en ese frío endiablado tan pronto tras encontrar refugio, pero no tienes elección si quieres encontrar a tus compañeros. Añade una ficha de congelación a la bolsa de caos. A continuación lee cada pasaje que se corresponda a los personajes que no han desaparecido. Después pasa a la preparación. Fijaos, aquí tenemos una serie de pasajes que se corresponden a diferentes personajes que hemos de leer en caso de que el personaje esté con vida y no haya desaparecido. Primero tenemos si la doctora Amy Kensler está viva y no ha desaparecido, habrá que leer su pasaje, pero como justamente es la desaparecida, pues no lo podemos leer. El siguiente se corresponde al profesor William Dyer, que lamentablemente, como ya ha muerto, pues no podemos leer su pasaje. El siguiente se corresponde a Avery Claypool, el cual por fin sí que podemos leer. Si Avery Claypool está vivo y no ha desaparecido, leemos lo siguiente. Claypool hace inventario de vuestros suministros, sacudiendo la cabeza mientras cuenta. No falta nada, confiesa con incredulidad. No se han llevado nada. Nadie la vio marcharse y no hay pruebas de que la hayan secuestrado. No tiene sentido. Le preguntas a Claypool cuánto tiempo puede uno sobrevivir ahí fuera sin provisiones. Con este clima y con esas cosas ahí fuera, sus experimentados ojos huyen de los tuyos. No sobrevivirá a esta noche. Si Avery Claypool es elegido acompañante por un investigador en esta partida, entra al juego con un suministro adicional. Por ese motivo ha sido uno de los elegidos como acompañante, aunque ahora comentaré por qué lo ha hecho. Además, dentro del pasaje de Claypool dice que si Roald Ellsworth ha desaparecido, habrá que leer un pasaje más. Pero como no es el caso, pues paso al siguiente pasaje, que es el correspondiente a James, el macho Fredericks. Si James Cookie, el macho Fredericks, está vivo y no ha desaparecido, lo cual es verdad. Nos toca leer este pasaje. Dice lo siguiente. Macho carga balas en su revólver con la mirada perdida. Te da la sensación de que no es la primera vez que despierta con ese trauma. La vamos a encontrar. Entona una y otra vez en voz baja. La vamos a encontrar. No estás seguro de a quién quiere convencer. Si James Fredericks es elegido como acompañante, pues entra con una munición adicional. Y además, en caso de que la desaparecida, bueno, de que Takada Hiroko sea una de las desaparecidas, tendríamos que leer un poquito más que cambiar un poquito más las cosas. Nos forzaría a meterle de acompañante si podemos. Así que con esto pasamos ya a la preparación del escenario. Primero nos toca la preparación de los investigadores. Dice que cada investigador empieza con una cantidad de recursos igual al valor de refugio del campamento en vez de 5. O sea, que empezamos con 7 recursos en vez de 5. Eso sí, a Finn Edwards le sigue afectando su debilidad personal que le reduce en 2 los recursos iniciales, lo cual le baja de 7 a 5, lo cual para él, pues lógicamente, tampoco es un problema en absoluto. Y después, cada investigador puede elegir un acompañante que no haya muerto y que no haya desaparecido. En este caso, para Zoi he optado por elegir justamente a Avery Claypool. Primero porque entra con un suministro más debido al efecto del prólogo. En segundo lugar porque ahora sí que tenemos fichas de congelación en la bolsa y Avery puede cancelar fichas de congelación teniendo que revelar otra más. Y él va a entrar con 5 más 1, 6 recursos. Vale. Como siempre, me he olvidado de colocarlos antes de empezar. Así que entra con 1, 2, 3. O sea, podemos cancelar 6 congelaciones. Eso sí, teniendo que revelar otra ficha más. Y en el caso de Finn Edwards, debido a lo bien que lo hizo el otro día, aunque tuvo poco a hacer, cuando tuvo que actuar lo hizo muy bien, pues repetimos con Roald Ellsworth. En este caso, va a ser Finn quien le controla, que entra con sus 5 suministros habituales. A ver, no importa mucho quién lo controle, puesto que su habilidad de activación libre se puede activar en el turno de cualquier investigador y puede cancelar cualquier traición que se encuentre vinculada a cualquier lugar. Lo cual es muy interesante. Con esto, pues continuamos. Continuamos leyendo. Aquí tenemos dos variantes para la preparación. Primera, si continuamos directamente tras jugar el escenario anterior, lo cual es un poco lío, porque además el prólogo es enorme. Me parece complicado jugar ambos escenarios seguidos. Y luego tenemos la preparación desde cero, que es la que vamos a hacer nosotros. Conjuntos de encuentros. Tenemos el específico de Gelo y Muerte, el de la segunda parte. Aparecen los que hemos dejado atrás. Clima, peligro de Antártida, silencio y misterio, los tequelilis y antiguos males. En este caso, el plan se compone por las cartas de plan 4 a plan 6 y el acto es simplemente el acto 2. En la sección del registro de Gelo y Muerte tienes que coger todos los lugares que estén revelados y ponerlos todos en juego revelados. Con un número de pistas igual a su valor de pista. Eso ya está hecho con antelación. Todos los lugares en los que llegamos a entrar en el escenario anterior, o sea, esos 6, pues empiezan revelados y con las pistas encima. Vale. Y el resto de lugares tienen que entrar al juego, eso sí, sin revelar. Dice que algunos de los miembros de la expedición han desaparecido esta noche. Solamente la doctora Kensel, por suerte. Busca cada enemigo poseído del conjunto de encuentros perdidos en la noche, cuyo nombre corresponda a los desaparecidos. Coge cada uno de esos enemigos y déjalos fuera de juego boca abajo. Retira el resto de la partida. Para que los veáis, pues fijaos, cada miembro del equipo tenía una versión de enemigo poseído. Aquí tengo los 8 que no pueden ser. Bueno, William Dyer porque ya murió y el resto porque están todos en principio a salvo. Hay una octava carta que es la de la doctora Kensel que ahora explicaré dónde está. Bueno, no lo sé. Bueno, ¿dónde podría estar? Vale. Sigo leyendo, pues. Busca las cartas de historia del conjunto de encuentros perdidos en la noche y barájalas. De una en una, ve añadiendolas boca abajo a los enemigos puestos aparte, hasta que haya exactamente 9 cartas en la pila. Retira las cartas de historia no usadas del juego. Había exactamente 8 cartas de historia, más la doctora Kensel 9, por tanto no me ha quedado ninguna carta de historia afuera. Están todas ellas en juego. Baraja esas cartas y coloca una boca abajo, debajo de cada lugar sin cartografiar. Lo cual ya, como siempre está hecho de antemano, cada lugar sin cartografiar, los que tienen el tipo Uncharted, estén revelados o no, pues tienen debajo una carta de esa pila que acabamos de explicar cómo se monta. Había 8 cartas de historia y la versión de enemigo poseído de la doctora Kensel. Y lógicamente no tengo ni idea de debajo de cuál de las 9 está. Por tanto, habrá que adentrarse en lo desconocido si queremos tener alguna opción de encontrarla. Cada investigador comienza la partida en el acampamento. Los tecalilis se barajan todos. Están aquí, bueno, es que tengo una distribución un poco peculiar por temas de espacio. Solo he podido hacerlo así para que fuera presentable, pero bueno, espero que se vea bien, se entienda bien y que las conexiones estén mejor que el otro día. He dejado aquí el planiracto, el mazo de encuentros, lo he dejado aquí. Descartaré fuera de los tapetes, de los polémicos tapetes. Baraja el resto de cartas de encuentros para construir el mazo de encuentros. Estás listo para comenzar. Muy bien. Con esto ya podemos comenzar. Vamos a comentar antes de empezar rápidamente las manos iniciales. Zoid tiene la maldita atracción por la llama, que la verdad es que le salió muy mal el otro día. El machete al hijo de emergencia, que no le hará mucha falta, la verdad. Escena del crimen para encontrar pistas y destreza manual para poder salir airosa de las pruebas de agilidad. Como podéis ver, hay algunas. Hay algunas, así que creo que ha acertado al poner esa carta en el mazo. Y luego Finn tiene justamente su copia de destreza manual. Tiene Alola Santiago, justamente una de las cartas mejoradas que hemos incluido. Por cierto, habrá gente que se cuestione si es legal mejorar los mazos entre la parte 1 y la parte 2. Sí es legal porque se considera que son escenarios distintos. De hecho, yo no lo tenía tan claro y tuve que escribir una consulta en los foros de Reddit y rápidamente me dijeron que sí, que es perfectamente legal, que el propio Newman ya ha confirmado que sí, que se puede perfectamente mejorar mazos entre la parte 1 y la parte 2, y la 2 y la 3, por extensión. Así que es legal. Con eso podemos meter una carta tan fantástica como es Lola Santiago. Razonamiento lógico, tú te ocupas de esto, y la linterna. O sea, Finn tendrá medios más que de sobra una vez más para investigar. Para terminar con la preparación, vamos a leer el plan y el acto número 1 en ambos casos. Aunque es el plan 4, realmente es la primera carta del mazo de plan. Un fuerte viento golpea. Algunos de los compañeros han desaparecido misteriosamente esta noche. No hay ningún signo de dónde pueden estar, así que solo puedes imaginarte que han salido por voluntad propia. Pero la pregunta es ¿por qué? Efectivamente, ¿por qué? O sea, ¿dónde está la doctora? ¿Dónde ha ido y por qué? El acto 2A, que es el primero y único de este escenario, se titula la expedición perdida. Te lanzas a buscar a tus compañeros desaparecidos esperando encontrarles antes de que salga la luz del sol. Activación libre. Los investigadores en tu lugar pueden gastar una pista por cabeza como grupo para robar la carta de encuentro que está debajo de tu lugar. Por una acción, si estás en el campamento, puedes desistir. Te retiras a pasar la noche. Objetivo, busca la mayor cantidad posible de miembros desaparecidos de la expedición y añádelos a la zona de victoria. Después vuelve al campamento antes de que salga la luz del sol. Si cada investigador no derrotado al desistido avanza. Aquí, por supuesto, pues todo dependerá de dónde se encuentra la doctora Kensler, porque puede darse el milagro divino de que esté aquí mismo, de que simplemente haya salido a tomar un poco el aire, por el motivo que sea, y nos lo encontremos aquí. También puede ser que esté por aquí cerca, que bueno, pues no sería del todo malo. O puede ser que haya ido al quinto pino, que haya ido a la otra punta del mapa, lo cual sería bastante malo, la verdad. Pero bueno, como siempre, haremos todo lo que esté en nuestras manos. El resto de cartas de historia creo que las he visto un poquito por encima, nada, un poquito por encima, pero creo que tienen efectos positivos. Son cosas buenas, así que no hay mucho que temer. Así que vamos ya, sin más dirección, a comenzar con el escenario. Voy a empezar por Zoe, como es habitual, y como es habitual voy a empezar plantando el machete. Eso es una medida de seguridad muy sólida. Aquí no tenemos cartas de encuentros que nos tiren apoyos, si no me equivoco, así que ese machete está moderadamente a salvo. Tengo un poco de miedo, eso sí, porque es la única arma que no ha salido en la mano inicial, pero bueno, confío en que tenga más armas. Tiene lanzallamas, que se lo podría robar. Y casi estoy por soltar atracción por la llama y que Zoe se enganche dos pistas y podemos ya echar un vistazo a la carta de encuentros que tenemos debajo. Soltamos pues la atracción por la llama, que el otro día nos fue muy mal. Bueno, al menos esta vez no tenemos cartas de... no tenemos muchas cartas en la mano, así que vamos a ver qué se encuentra. La aurora oscura. Testea voluntad 3. Por cada ficha de congelación que reveles recibe un punto de horror. Si fallas, recibe dos puntos de horror. Eso es malo. Eso es malo razón. Pero bueno... ¿Quién podría curarle horror a Zoe con razonamiento lógico? Sí, podría curárselo. Lo que ocurre es que las calaveras son horribles. Entonces, casi prefiero meter iconos ya y jugar sobre seguro. Vamos a meterle aquí un más 2 de voluntad a Zoe y vamos pues a testear esa voluntad 3 ahí. Está con más 2. Perdón, con más 3, pero tiene voluntad base de 4. Está 3 puntos por encima. La calavera justamente es un menos 4 porque es el valor de refugio de tu lugar entre 2 y redondeado para arriba. 3,5, 4. Pues tristemente no la pasa. Pues esto es un impacto fuerte para Zoe porque Zoe tiene una voluntad muy... una cordura muy baja, perdón. Así que no ha sido un buen comienzo esto para... para el escenario. Pero por lo menos tenemos ya resuelta esta traición de aquí. Las primeras dos pistas. Qué bueno. Menos dan a piedra. Podemos ya, de hecho, con esto, como activación libre, podemos ya revelar la carta de encuentros que tenemos ahí debajo. Y a Zoe aún le quedará una acción. Entonces, si os parece, vamos a hacerlo. Vamos a hacer como activación libre, los investigados en tu lugar, la del acto, gastan una pista por cabeza, o sea, uno por dos, dos, para robar la carta de encuentros que está debajo de nuestro lugar. Lo hacemos y vamos a ver qué nos cuenta esto de aquí. A ver si es la doctora me da algo ya. O sea, ha salido a hacer un pis, yo que sé, ha salido a tomar al aire. No, es una carta de historia que nos dice lo siguiente. Te encuentras con uno de tus antiguos compañeros perdidos, abandonado y medio enterrado en la nieve. Al examinarle las gafas de cerca encuentras un terrorífico descubrimiento. Una sustancia oscura y pegajosa que no puedes identificar. Busca las siguientes nueve cartas de tu mazo, una copia de cada copia de Tequelilis que tengas y coloca una de ellas en el fondo de los mazos de Tequelilis sin resolverla. Baraja tu mazo, añade esta carta a la zona de victoria. Tristemente no quedan Tequelilis, así que esto no nos sirve de nada. Pero bueno, al menos ya es un lugar que queda liquidado. A Zoe le queda pues una jugada y casi estoy por intentar buscar pistas en otro sitio porque este lugar es más fácil, el lugar, los Broad Snowdrifts. Entonces voy a, porque las calaveras son mucho mejores, así que voy a mover a Zoe a los Broad Snowdrifts con la esperanza de que Finn la siga después. Vale, vamos a acabar el turno de Zoe ahí y vamos con Finn pues. Finn de entrada, como es lógico, va a pagar tres y va a poner en juego a Lola Santiago. Fijaos qué maravilla es esta señora en los mazos de Finn. Fijaos, nos da más uno permanente de intelecto y más uno permanente de agilidad. Pone a Finn con cinco de intelecto y cinco de agilidad. Activación libre, puedes agotarla y gastar X recursos para encontrar una pista directa en tu lugar, donde X es el velo de tu lugar. ¿Cuál está? Fenomenal. Está fenomenal porque puedo encontrar una pista directa ya en los Broad Snowdrifts. Entonces voy a hacerlo. Vamos a mover a Finn con la segunda jugada para acá. Y vamos a hacer la activación libre de Lola ya. Vamos a agotarla pagando un recurso, porque hay que pagar un número de recursos igual al velo del lugar para encontrar pista directa en tu lugar. Así que encontramos... Bueno, pues por agilizar simplemente, porque no... Por ganar una pista sin gastar acción simplemente. No tiene mucho sentido en términos de... En términos de dificultad no tiene mucho sentido, pero pensad que ganas mucho en tiempo. Hemos ganado una pista por la cara sin gastar acción, por un recurso. Es mejor que la corazonada, así que está bien. ¿Os parece con la última jugada de Finn? Voy a... Voy a investigar mi lugar. Y no pienso activar esa reacción que dice que cuando investigues con éxito aquí, puedes añadir, si quieres, ficha de congelación a la bolsa para encontrar tres pistas extra. Bueno, sí, ¿qué os parece? Vamos a pensárnoslo un poco, porque podría... Porque podría valer la pena. Menos os le vale. Más que nada porque... Más que nada porque sé que hay medios para retirar fichas de congelación, más allá de esto. Podría... Podría ser... Bueno, entrar a la prueba de la pasa. Y ahora, si queremos, podemos enganchar también esas dos pistas de modo directo, a cambio de meter una ficha de congelación más en la bolsa. Lo que ocurre es que no me mola meter fichas de congelación más, aun cuando es tan fácil investigar ahí. Es que incluso soy con un min... Con escena del crimen podría encontrar las pistas a la ronda siguiente. Así que mira, no, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, pero tampoco voy a gastar ya las... Las pistas porque si resulta ser la doctora, es un enemigo. El enemigo pega también, mete daño y horror. Así que por ahora voy a ser paciente. Voy a pasar al mantenimiento y vamos a robar cartas. Provocación, en caso de que Finn robe enemigo, no es una mala opción. Y Finn, otra linterna. Bien, de acuerdo. Bueno, podríamos también... No olvides que tienes a Every Claypool y que te puede cancelar una ficha de congelación cuando te salga, pero bueno, no es el momento yo creo. Vamos a los mitos, pues. Primera fase de mitos. Esta avanza con 5 de perdición. Tenemos en principio margen. Soy se roba abandonado a la locura. Revelación vincula al enemigo poseído más cercano y pone una perdición. Si no hay poseídos en juego, busca encuentros y pila las cartas de encuentros. Un poseído, róbalo y vínculale esta carta. Barajando el mazo de encuentros. Incrementa la dificultad de combatir, evitar y negociar al vinculado por un punto. Aquí no hay mucho que hacer. Tenemos que pillarnos un enemigo poseído. Tenemos dos opciones. Tenemos el Frenzy Explorer. Tenemos el Lost Researcher. Vale, son gente perdida de la expedición, como podéis ver. El primero es un 1-1-1 que, bueno, hay que vincularle esto, ¿no? Es tan puñetero como la máscara de humor. Madre mía de mi vida. Tienes que vincularle esto. Bueno, es fácil de combatir. Lo que ocurre es que, bueno, tiene que aparecer en cualquier lugar vacío a poder ser. Entra con una perdición encima y luego tiene obligado, cuando lo derrotes, cada perdición que tenga la tienes que mover a su lugar. Pero puedes negociar con él con prueba de voluntad o intelecto 3 en caso de éxito. Gana el control de una perdición que tenga y conviértela en pista. Luego, si no tiene perdición, descártalo. Este otro es un 2-2-2 que entra con una perdición también y tendrás que evitarlo por dos o más. Pero esto no es negociar y te dirá que Finn lo tiene más fácil. Porque Finn a este lo puede evitar como nada. Con Lola tiene 5 de agilidad. Este serán pruebas de voluntad 4 o de intelecto 4. Ambos entran con una perdición, pero este sí que no entra a un lugar vacío. Entra en... Entraría enfrentado a Zoe. Entonces, Finn tendría que gastar acción para enfrentarse a él, pero la prueba sería más fácil. En todo caso, si lo quieres derrotar, pues Zoe lo tiene fácil con el machete. Así que voy a coger el Frenzy Explorer. ¿También entra con una perdición? Sí, efectivamente. Pues ahí lo tenemos y entra también... Bueno, no olvides que también le incrementa la dificultad en uno. Entonces, igualmente sigue siendo más fácil para Finn. Voy a hacerlo igual. Voy a meterlo vinculado a este. Entonces, barajamos esto de vuelta. Ahí está. Sí, barajamos esto de vuelta. Y ahora continuamos. Vale. Barajado encuentros. Esto va enfrentado a Zoe. Y se le pone perdición, no olvidemos. Que luego la liamos. Se pone perdición. Y Finn se roba a peirofobia. Testea voluntad X donde X es tu valor de refugio. Si fallas, tienes que elegir entre recibir un error por cada punto te falte, soltar dos pistas a tu lugar o añadir ficha de congelación. No tiene nada que hacer. Tenemos que... La puede endosar a Zoe, pero con una prueba de voluntad 1... Yo quiero que tengamos un poco una tequelili, pero bueno, también la podría recuperar. Así que, bueno, venga, vamos a hacer la pelo contando fallarla. Un punto de error para Lola es lo de menos. La de voluntad 1. No, perdón. Perdonadme. Estoy haciéndolo mal. No es... Es el refugio. Voluntad 4, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Podrían cajar un porrón de horror. Podrían cajar un porrón de horror con eso. Eso sí que sería... No, no sería nada bueno eso. No, no. No sería nada bueno. No sería nada bueno. Pero es voluntad 4. Es voluntad 4. Mucho es complicada que eso. Bueno, a ver, para eso está el tú te encargas de esto, ¿no? Está para esto. Vamos a endosárselas hoy. Horror no va a recibir. En el peor de los casos tendría que... Ah, no hay ficha de congelación. No va a quedarnos otra, yo creo, la mental edente. Pero es que Zoi tampoco tiene muchos números de pasarla igualmente. Pero es que no, es que... Tengo dudas, ¿eh? Porque es que la parte del horror a Finn le podría destrozar. Bueno, todo dependerá también de cuánto falles. Entonces ya ha puesto en el 3 congelación, mira, que la haga Finn, tío. Está por saco. No, no, no. Perdona por el lío, ¿eh? Pero va a hacer la Finn. Porque no veo sentido a que se la andose a Zoi. Porque Zoi está igualando. El refugio es 4. No sé por qué estaba pensando en el velo. No, no. Es voluntad de X donde X es el refugio. El refugio es 4 en este lugar. Entonces es voluntad 4. Zoi tendría problemas con esa prueba. Así que es igual. Vamos a intentar la pelo. Contando que Hybrid te puede ayudar a cancelar congelaciones. Contamos fallarla. No hay mucho problema. Menos 1. Son 0. O sea, son 4 puntos de error. Por favor, soltar 2 pistas o ficha de congelación. 4 puntos de error. No lo quieres ni en pintura. Soltar las pistas con el esfuerzo que hice para llegar hasta aquí ni de coña. Voy a meter ficha de congelación. Venga, va. La segunda metemos. Rezando porque se pueda luego quitar. Vamos, si os parece, a empezar por Finn. A empezar por Finn. Porque Finn no olvides que tiene acción extra para evitar. Finn va a apagar las pistas y va a revelar lo que tenemos aquí debajo. Vamos a ver si es la doctora quien no ha ido muy lejos. No, es un callejón sin salida. Aquí no hay nada más que hielo y nieve. No hay ningún rastro de la doctora. Frustrado te das la vuelta. Aquí no encuentra nada. Pero puedes quitar ficha de congelación de la bolsa. Lo cual viene perfecto. Perfecto porque la que acabamos de meter ya se va. Ya se retira. Así que estamos de vuelta con solo una. Fantástico. Vamos a intentar quitarnos de encima a este tipo lo mejor posible. Entonces voy a enfrentarme a él con Finn, con la primera acción de Finn. No olvidemos que tiene más uno a evitar y a combatir. También para negociar. Esta reacción no es negociar. Voy a intentar evitarlo con margen. Voy a soltar destreza manual para tener siete. Tiene cuatro das más uno cinco de Lola. Más dos de destreza manual siete. Si lo evitamos por dos o más, ganamos la perdición convertida en pista. Vamos allá. Y no olvidéis que esta es la acción extra de Finn, porque Finn tiene una acción extra cada ronda para evitar. Si hay que intentar sacar menos dos o mejor. Menos o mejor. Eso es un menos dos justo, porque el sectario es un menos dos y si fallas te comes un tequelili. Necesito cuatro más uno cinco más dos siete. Menos dos cinco. Él tiene dos más uno tres. Más uno por esto tres. Así que lo has evitado por dos o más. Sí. Entonces entras con una perdición. Sí. Después de que lo evites con esto por dos o más, gana el control de una perdición suya y dale la vuelta a la pista. Luego, si no le queda perdición, descártalo. No veo nada que te mande más una perdición, porque la traición se vinculaba al más, pero como no había ninguno, busca encuentros, róbalo y vínculale esto. Ok. Pues entonces yo lo considero así. Lo derrotamos junto con su carta vinculada. Así que, fin nada más roba carta con destreza manual, que es percepción. Para investigar le viene fenomenal. Le quedan dos acciones, no olvidemos. Así que vamos a, si os parece, poder empezar también por Zoe y coger las pistas, pero no. Voy a hacer otra cosa. Voy a investigar con fin. No. No voy a investigar con fin, no. Voy a... Voy a activar a Lola. Vas a apagar un acento, activación libre no lo que olvidéis, no nos cuesta acción. Engancho pista directa en mi lugar. Le quedan dos jugadas a... A fin. Con la primera voy a moverme. A las Frozen Shores. Y con la segunda voy a... Voy a investigar. Tenemos cinco contra dos. Tres puntos de margen. Ese hectáreo es menos dos. Te vale. Perfecto. Enganchamos pista, pues. Perfecto. Ahí fin. Acaba la ronda, porque con la primera se enfrentó al Frenzy Desplorer. Luego hizo la evasión, que es su acción extra, o sea que no le cuenta para las tres. Con la segunda se ha movido, con la tercera ha investigado. Lola también era activación libre, así que no le costaba nada. Bien. Vamos con Zoi. Con Zoi voy a coger esa pista. Vamos a apagar dos... Vamos a soltar escena del crimen para enganchar una pista. Es un poco infrautilizar la carta, pero bueno. No me importa mucho. Con eso ya técnicamente podríamos entrar a las Snow Grays, porque para poder entrar hay que apagar dos pistas por cabeza. Y lo peor es que Finn no está ahí ahora. Entonces vamos a invertir el resto del turno de Zoi en robar cartas o en buscar recursos. Vamos a robarnos una cartita, que es el que suerte. Fantástico. Esa carta siempre es agradable robarla. Y voy a robar otra más. Buscar algún apoyo. Smythe Width. Ahí tenemos trabajo para Zoi. Hay que dequear cartas, el top de encuentros, hasta descartar un enemigo. Debes vincular esta carta a ese enemigo y hacerle aparecer en el lugar más lejano a ti. Al acabar la partida, si el vinculado sigue en juego, Zoi tiene tramo dental. Aquí depende. Si es cazador, mi plan no cambia. Si no es cazador, igual sí cambia. Vamos a ver. ¿Qué dequeamos? Un Lost Researcher. Hay que hacerle aparecer en el lugar más lejano. Este no tiene cazador, así que... Vamos a cambiar de planes. En vez de ir para acá... Bueno, hay que hacerle aparecer en el lugar más lejano. El que está a más lugares de distancia. Entonces, estaría 1, 2, 3. El Freer Key está a 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3 también por arriba. El Icebreaker Landing, porque está por arriba. 1, 2, 3. O sea, cualquiera que esté a 3. No quiero que esté a 3 de distancia. Ahora es el cómo se interpreta 3 de distancia. ¿Cuánto está a distancia? Sí, tiene que aparecer, lamentablemente, en uno de los 3 de los extremos. En el Freak Cave o en el Icebreaker. Voy a hacerle aparecer en el... Arriba, en el rompehielos. Para así estar cerca del campamento, si hay que huir rápidamente. Voy a entrar a subir por la parte de ahí. Vamos a... Vale. Y entra con perdición, tristemente. Vale. Entra con perdición y eso, pues, va a ser un problemilla. Y la pena es que no es cazador. Y ahí me temo que no vamos a llegar a tiempo. Más aún cuando hay que pagar pistas para llegar hasta ahí. Vale. Enderezamos. Y vamos al mantenimiento. Machete segundo. Mucha falta, como que no le va a hacer. Y el escurridizo. Oye, esto puede ser bueno para Finn, porque le va a hacer correr, ¿eh? Finn va a ser rápido, puede ahorrar movimiento. Lo que pasa es que tampoco va a ahorrar mucho, si lo piensas. Pero eso solamente te lleva a cualquier lugar revelado. Bueno, pero para más adelante. Para más adelante sí que le puede ser útil. Entonces, vamos a cambiar de planes. Y vamos a dirigirnos hacia allí. Vamos a intentar revelar esas cartas de ahí. Como buenamente podamos. Vale. Mitos. Segundo de perdición, que en la práctica son tres. No olvidemos. En la práctica son tres. Zoe se roba Lost Researcher. Pues, lo dicho. Hay trabajo. Hay trabajo por delante aquí. Vamos a intentar meterlo en el camino, yo creo, ¿no? Meterlo en el camino por el que vamos. Y que Finn pueda intentar quitarlo. Vamos a meterlo en el precario. Cuidado, porque ahora Antiguos Males es avance del plan, ¿eh? Cuidado. Voy a darle aquí. Debe ser un lugar vacío si puedes. Ok. Fin por lo que más quieras. No te robes Antiguos Males ahora. No ahora. Bueno. Through the Eyes. Vincula al lugar más cercano que no tenga eso vinculado. Como coste extra para entrar o salir de ahí. Excepto por un efecto de escenario. Testea Agilidad 2. Si fallas, cancela el movimiento, te comes un daño y un error y descartas esto. Bueno. No es muy horrible. Esto a Zoe se lo puedo quitar. Pero bueno. Vale. Va vinculado al propio lugar. A ver si consigo montarlo sin armarla. Ahí. Ahí está. Igualmente, la pista no contaba cogerla. Vale. Es imperativo entonces que Fin se quite de encima al investigador. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a... Incluso con escurridizo tendría todavía que hacer la prueba. Así que voy a hacerla de un modo u otro. Voy a... Vamos a intentar salir. Voy a intentar moverme hacia el lugar del investigador. Que es legal. Por esta flecha de aquí. Está conectado el corazoncito. Ahí abajo se puede igual ver. Así que voy a intentar salir. Para lo cual debo testear agilidad 2. Te preguntas. ¿Por qué no usas a Ellsworth? Me lo voy a guardar para Zoe. Para que Zoe pueda pasar por ahí fácilmente. Prueba de agilidad 3. Fin tiene agilidad de 5. Y símbolo arcano. Más uno por cada enemigo agotado en juego. Si tienes éxito por dos o más. Puedes encontrar pista directa. Lo cual es fantástico. Sí, porque eso es 5 más 1 o 6. Es pista directa. Fíjate que... Qué bueno es el símbolo arcano de Fin. Encuentra pistas sin siquiera tener que investigar. Porque esto no pone... Esto no hay que estar investigando. Pone más uno por cada enemigo agotado en juego. Con éxito por dos o más. Pista directa. Da igual que investigue eso o no. El movimiento tiene éxito. Así que... Llegamos ahí. Fin se enfrenta a él. Vale. El tipo pega por daño y error. Podemos negociar con él con intelecto 3 o voluntad 3. El intelecto de Fin es de 5. Y ese lugar tiene refugio 2. Así que yo creo que tenemos bastantes números. En dos intentos yo creo que lo podemos con él. Vamos a usar la capacidad de negociar. En caso de éxito gano el control de su perdición convertida a pista. Y luego si no tiene perdición se descarta. Vale. Ya verás cuando este bicho lo combines con el oculto escuro. Con Cántico Misterioso. Va a ser una comedia absoluta. Bueno, creo que no hay oculto escuro en esta campaña. Me parece. Me parece. Sería una combo. Vamos. Impresionante. Cero más que suficiente. Gano el control de su pista. Bueno, su perdición convertida en pista. Y como no le queda perdición lo descarto. Fantástico. Sabéis que no me mola nada entrar en un lugar que desconozco. Entonces. Con la última jugada de Fin. Podemos jugar algo, ¿no? La linternita para sacar pistas. Investigar. El velo es muy alto. Cuatro es mucho. Entonces voy a pagar dos y voy a jugar la linterna. Para que tenga un ozón de bajar el velo en un lugar que sea complicado. Ok. Tenemos seis pistas ya todo esto. Y ahí acaba el turno. Fin. Vale. Con Zoi. ¿Qué podemos hacer? A Zoi le quedan claramente dos movimientos, ¿no? Entonces voy a hacer lo siguiente. Con la primera jugada de Zoi voy a robar una cartita para que esté cubierta en cartas. Golpe brutal. Fantástico. Después, como activación libre, voy a activar la capacidad de Royal Ellsworth que puedo activar en cualquier turno de un investigador. Gasto suministro. Lo agoto. Elijo una carta de traición vinculada a cualquier lugar. La trato como si estuviera en blanco el resto de este turno. Voy a elegir el Through the Ice para que Zoi no tenga que pagar nada ni para entrar ni para salir. Así que segunda acción. Entra aquí. Ignora esto. Segunda acción. Entra aquí. Ignora eso. Vale. Perfecto. Este no es cazador. Enderezamos. Y mantenimiento. Otro que es suerte, que es fantástico para Zoi. Más aún con la voluntad, con la cultura tan mala que tiene. Y otro escurrilizo que no le sirve de mucho. Porque no tiene recursos. Cinco recursos, un recurso. Vamos a los mitos y cuidado con antiguos males. Perdición a tres. Y me temo que esto, por la ley de Murphy de toda la vida, podría ser antiguos males y avance del plan. No, Antarctic Wind vincula al lugar vinculado que no tenga, al lugar más cercano, perdón, que no tenga esto vinculado. Los investigadores en este lugar no pueden jugar cartas y no pueden robar cartas del mazo. Que esto fue lo que hice mal al otro día. Porque se tuve los cojonazos de jugar a relación por la llama aquí. Un lugar que tenía vinculado eso. Que como puse en la edición, era tan sencillo, bueno, es que lo hice estando aquí abajo, era tan simple como moverte arriba, que están conectados los dos lugares, y jugarlo arriba. Pero bueno, como siempre, cosas mías, ¿vale? Y en todo caso, si nos complicara mucho la vida, podría haber gastado la capacidad de Roald Ellsworth y hacerlo ahí. Me estoy dando cuenta ahora. Aún no lo he editado todavía del todo, pero bueno. Roald es muy bueno en esta campaña. Digamos que no brilla mucho Roald, pero te saca de apuros. Te saca de apuros cuando te hace falta. Bien. Y luego Finzerro va a peirofobia. Vale. Testeas aquí. Voluntad X, donde X es el refugio de tu lugar. Si fallas, tienes que elegir una opción de esas. Un punto de robo a cada punto que te falte. Dos pistas a tu lugar. O ficha de congelación. Esta vez sí. A ver si la voy a endosar. A Zoi, porque el refugio de este lugar es de dos, ¿no? Afirmativo. Entonces, es voluntad dos. Se lo endoso a Zoi. Y además, esto nos gana un recursito. Vale. Zoi, testea, voluntad cuatro con los que suerte. Bueno, espérate. De nuevo. No puedes hacer eso otra vez. No puedes hacer eso, tío. ¿En qué quedamos? No puedes jugar cartas. No puedes jugar cartas, tío. Eso es jugar una carta. Bueno, ahí... Si no es por la experiencia, me la comía otra vez, ¿eh? No, tiene que testear la fin, lamentablemente. Lo bueno es que dos puntos de error se los come, tío. Y lo malo es que saque un sectario y tenga Tekelili. Pero normalmente no tiene ninguno todavía. La verdad es que lo están haciendo muy bien los dos, yo creo. Está haciendo un trabajo extraordinario. Menos dos. Entonces, voy a optar por comerme el horror. Esto no ganas el recurso entonces, perdón. Me como el horror, vale. Ahora te preguntas, ¿por qué no activas a Ellsworth? Porque solo puedo activarlo durante el turno de un investigador. Bueno, esto es fase de mitos. Aquí no hay turno que valga. Uno para Lola y otro para Finn, que tiene margen todavía. Ok. Pues nada, estamos otra vez en fase de investigación. Así que voy a empezar moviéndome. Vamos a irnos a... A los Icy Wastes. Y también podría llegar incluso al lugar donde está el tipo este. Y podría intentar ya negociar con él. Porque tenemos pistas para avanzar. Tenemos seis. No, pero es que si gasto la de Zodiac aquí, sí, puedo hacerlo. Praticamente voy a por ello. Ya, pero... Pero ojo. No pierdas de vista la misión. La misión es localizar a la doctora Kensler. Entonces... Hay que intentar revelar cartas. Vamos primero a movernos a los Icy Wastes. Vale. Para ello hay que pagar una pista por cabeza. Vamos a pagar... Me guardo la de Zoy o uso las mías. Es que a Zoy le cuesta mucho ganarlas. Voy a gustar las mías. Venga, va. Vamos para acá. Este lugar lo desconozco porque no llegamos a entrar aquí el otro día. Es un lugar con velo de dos. Dos pistas por cabeza. Trata el modificador de la primera ficha de congelación que reveles cada prueba. Como un menos tres en vez de un menos uno. A Shelter cuatro. Es un lugar genial para activar a Ivory. Ok. Ok. Dos pistas por cabeza. Solo lleva una acción. No olvides tu misión. Vamos a pagar dos. Y vamos a ver si aquí está la doctora Kensler. Vamos a ver. Que no la liemos. Ahí está. Doctora, ¿está usted ahí? Dime que sí, por lo que más quieras. No. Tenemos bloody evidence. Evidencia sangrienta. Sigues una serie de huellas a través de la nieve, esperando que te lleguen a algún tipo de pista tus compañeros. Tristemente, la prueba que encuentras no es la que esperabas. Al acabarse las huellas, te encuentras un bloque de hielo cubierto en sangre congelada fresca. Para tu horror, hay un ojo humano por ahí cerca. Tiñendo la nieve de rojo. ¿Qué puede haber hecho eso? Esto te quita un tekelili. Pues entonces nada. Vale. No pidemos. Le quedan todavía dos jugadas a fin. Así que nada. Vamos a tirar de investigar a pelo. Tiene estrés de margen. El refugio no es muy alto. Así que a por pistas. Fin. De hecho, mira. Si enganchas dos, Zoe podría llegar a entrar a ese lugar. Lo que ocurre es que con solo un intento no me mola mucho. El worst plan va a avanzar también, ¿verdad? También cierto es que tienes el que suerte. El que suerte, pues, te puede ser útil. ¿Vale? Esto es un menos dos. Así que enganchas pista. Ahora bien, podríamos asegurarnos, podría usar la tercera jugada de fin para ganar un recurso y usar a Lola para enganchar la pista directa. Y así asegurar que Zoe pueda llegar a ese lugar y se la juegue a negociar con ese tipo. Es voluntad tres. No es tan complicada. ¿Qué ocurre? Que el valor de refugio es bestial ahí. Seguramente es un lugar... Bueno, entradas con dos pistas por cabeza, ¿no? Con cuatro. Igual no es tan buen refugio entonces, ¿eh? Igual no es tan buen refugio. Bueno, parece un lugar. Bueno, depende de cómo... A ver, no olvides que para Zoe es importante eso. Contando que vas a ganar recurso en la ronda siguiente y que las cartas que tienes en mano ahora mismo no te son muy importantes y que fin podría evitar, voy a hacer eso. Voy a usar la tercera jugada. Con la primera jugada se movió. Luego fue activación libre lo de buscar a la doctora. Con la segunda investigo y con la tercera voy a ganar recurso. Luego, activación libre, vamos a... Pagando un número de recursos igual al velo de mi lugar, agotarlo ahora, encuentro pista directa. Así tenemos dos por cabeza y Zoe podría entrar ahí. Vale, perdón. Estamos bien, ¿no? Perdón, afiado. Un de estos voy a armar una gordísima con las grabaciones. Vale. Pues bien. Zoe, para acá. Y con la segunda jugada de Zoe vamos a gastar dos pistas por cabeza y vamos a entrar en ese rompehielos que está ahí trancado. Vale. Y esto la enfrenta al investigador perdido que tiene vinculado el destruir los malvados de Zoe. Bien. Como podéis ver aquí, son dos pistas por cabeza. Es un lugar con velo de dos, dos pistas por cabeza. Puedo gastar una acción para negociar, testear a Intelecto 4 para buscar suministros en el barco. En caso de éxito puedes elegir entre retirar una pista de congelación o anotar pequeña radio en la zona de suministros recuperados. Muy interesante para luego, para que entre ahí después Fin y busque algo. Bueno, si la otra llega hasta aquí, vamos, manda cojones, tío. Y esto tiene dos pistas por cabeza. Bueno. Tenemos solamente un intento para negociar con este tipo. Voy a negociar porque tenemos... Tienes voluntad 4, el refugio, las calaveras son menos 13, así que te valen con qué suerte. Vamos a por ello. Venga, venga, venga. Rueda de voluntad 3, Zoi tiene 4. Epa. Perdón. Voluntad 3. Estamos más 1 y tenemos dos que suerte. Más 1. No le hace falta usar el que suerte. Tiene éxito. Con esto ganas el control de una perdición y le das la vuelta al lado de pista. Luego, si no le queda perdición, lo descartas y con esto Zoi se libra del trauma, lo cual es fantástico. Vale. Vamos a mantenimiento. Ya enemigos no quedan. Vale. Zoi se roba a esquivar. Bien. Y, en fin, se roba al hijo de emergencia, que le puede venir bien para engancharse pistas por la cara. Fantástico. Ganamos recursos y ahora estamos a tiro de antiguos males, pero bueno, al menos con esto hemos retrasado el avance del plan todo lo posible. Creo que hemos conseguido explorar muchísimo para la cantidad de tiempo que llevamos. Acaba la ronda, así que hay que descartar la carta que nos impedía jugar cartas y robar cartas en ese lugar. Ya estuve a punto, una vez más, de volver a liarla. Ahí está. Vale. Mitos, pues. Perdición 4. Y está a tiro de antiguos males. Lleva mucho sin salida antiguos males. Polar Vortes. Vincula a tu lugar. Al acabar tu turno aquí, cada carta que controles con salud, incluido tu investigador, recibe un daño directo. Dura una ronda. Ahí, Robal va a sernos útil una vez más. Vale. Perdón. Está todo bien, ¿no? Vale. Fin, entonces. Antiguos males, no, por favor. Vale. Cero visibility. Va a tu zona de amenaza. Como coste extra para entrar o dejar un lugar con una traición, debe gastar una acción extra. Obligado. Al acabar tu turno, testea agilidad 2. En caso de éxito, descarta esto. Esto es malo. Esto es malo porque le va a molestar. Tendrá que gastar una acción extra sí o sí para entrar ahí. Bueno. Yo creo que deberíamos ser pacientes. Deberíamos ser pacientes en lo que es nuestra investigación. Ahí tenemos un montón de pistas. Tenemos ya una ahí. Y tenemos seis pistas en lugares con velo bajísimo. Yo creo que perfectamente podemos llegar a explorar toda la zona este del mapa. Y, bueno, a ver si la doctora está por ahí. Habrá que tener mala suerte para que esté, bueno, aquí sería lo peor. Aquí aún tenemos alguna opción, pero, bueno, no sé cuánto tiempo tenemos. Es el tema de siempre. Bueno, voy a... Me parece que voy a empezar por fin. Y voy a desplazarme al Icebreaker Landing. Para lo cual, debo pagar una acción extra. Porque tiene una carta de atradición. Ahí no puedo hacer nada. ¡Eh, wait! Espera un segundo. Alto, quieto, parado. Ahora sí puedo jugar esto. Ahora sí podía haber jugado esto. Porque sería Zoey la que se robaría eso. Sí, tendría complicado quitársela, pero ganaríamos acciones. Venga, voy a hacerlo. Vamos a endosarlo a Zoey. Vamos a endosarlo a Zoey, pues. Y ganar recursos. Con esto, ahora Finn solo debe gastar una acción para entrar aquí. Así que voy a intentar pasar esa prueba de negociar ahí dentro. Voy a soltar Percepción. Para que el intelecto de Finn suba a 7. Está jugando 7 contra 4. Más uno. Sin ningún problema. Tiene éxito. Así que podemos anotar en nuestro registro que Finn ha encontrado una pequeña radio en ese lugar. Vale. Con Percepción se roba una carta extra que son las ganzúas. Es interesante. Lo que ocurre es que aún no es el momento para jugarlas. Entonces, lo que voy a hacer es voy a... Voy a investigar mi lugar. Voy a investigar mi lugar. Tres puntos de margen. Menos dos sin ningún problema. Enganchas pista. Y además, antes de que acabes el turno, voy a usar la activación libre. Esa es la activación libre. Para revelar la carta de encuentros que hay ahí detrás. A ver si la doctora ha ido a parar a este lugar. Ahí lo tenemos. Ahí está. Por fin. Doctora Amy Kensler. Versión de enemigo. No olvidemos. 4, 2, 3. Podemos negociar con testeo de intelecto 2 para convencerla de que te cuente lo que ha visto. Por cada punto de éxito, pon un recurso sobre ella. De la reserva. Si fallas, te ataca. Si hay dos recursos por cabeza sobre ella, va a la zona de victoria. Obligado, si es derrotada, tacha su nombre del registro. Te la puedes cargar, pero la matas. Lógicamente, sí que se acabó. La doctora se acabó ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es fundir negociaciones para ver qué ha ocurrido ahí. Bien. Acaba el turno de fin, así que se dispara la capacidad de esa carta vinculada. Al acabar el turno aquí, cada carta de controles que tenga salud, incluido un investigador, se come un daño directo. O sea, una para fin, otra para Lola y otra para Roald. Vale. Es el primer daño que encaja un miembro del equipo. Así que, hasta ahora, creo que lo hemos hecho bastante bien. Bueno. Honestamente, con esto yo creo que esta misión cumplida ya, ¿eh? Si conseguimos... Bueno, primero hay que sacar a la doctora de ahí, antes de nada. Así que... Hay que ver qué hacemos. Zoi tiene muy pocos números de negociar con ella. Puedes intentarlo con un qué suerte. Lo que ocurre es que estás igualándole al intelecto. Entonces, bueno... Podríamos incluso, hace de tirar cartas, intentar que... Intentarlo. O sea, para ayudar a Finn. Luego Finn, a ver, Finn debería poder hablar con ella porque por cada punto de éxito le pones un recurso. Al tener cuatro, va a la zona de victoria. Claro, si fallas te ataca. Pega por uno y uno. Zoi no está para encajar a Roald. Entonces... Si os parece... Voy a robar una carta con la primera jugada de Zoi. Que es una prueba. Oye, es intelecto más dos eso, ¿eh? Es intelecto más dos. Voy a robar otra. Otra más. Pistolita de automático del 25. Yo buscaba el poli, pero... Bueno. No pasa nada. Con la última... Voy a hacer la bravuconada. Por cada punto que tengas éxito. O sea, con igualar no te vale. Con igualar no te vale. Hay mucho menos dos ahí, ¿eh? Bueno, voy a jugar. Venga, va. Voy a jugar. Intelecto más dos. Ponemos con cuatro. Testeo intelecto dos. Fracaso automático. Bueno. Bueno. Zoi se come uno y uno. Pero bueno. Te la juegas. Te expones a eso. Bueno. Asumo la responsabilidad. Uno y uno. Vale. Ahí el que es fuerte no te salva, tristemente. Ahora, al acabar el turno Zoi, tiene que testear agilidad dos para intentar quitarse de encima esto. Vamos a usar la destreza manual para ello. ¿Qué acierto ha sido incluir esa carta en el mazo? Venga, vamos allá. A todo esto, perdón. Una cosa más. Hay que resolver todavía el efecto de la carta vinculada. Pero bueno. Voy a cancelarlo con Roald. Para que así no tenga que encajar daño directo ni Zoi ni Avery. Vale. Ahora sí. Voy a hacer el testeo de cero visibilidad. Vale. Vale. ¿Qué hace la doctora aquí, tío? Menos dos la pasa. Perfecto. Muy bien, Zoi. Bueno, esto de estreza manual se roba otra carta más. ¿Qué es la cruz? Fantástico. Eso sí me gusta robarlo. Vale. Fase de enemigos. Los enemigos pegan. La doctora Kensler pega de uno y uno. Vale. Perfecto. Bueno, todo dependerá de lo que ve ahora por detrás del plan y en el plan 5. Si se complica mucho la cosa, vamos a negociar con la doctora y nos marchamos. Si no, vamos a intentar explorar un poquito más la zona. Porque es factible. Como veis, podemos encontrar suministros. Vale. Empezamos a Roald. Y en el mantenimiento tenemos que robar cartas. Eresión linterna para Zoi. Esto va a la zona de amenaza. Al final de su turno recibe un error directo. Por dos acciones lo descartamos. Tiene margen, pero cuidado, se puede acumularse sin muchos problemas. Vale. Y fin de deducción. Fantástico. Vale. ¿Cuántas cartas tiene Zoi? No lo liemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve, ¿no? Sí, hay que descartarse de una. Vale. ¿De qué nos tiramos? Al hijo de emergencia. Algo mismo no le hace mucha falta. Está generando recursos como si no hubiera mañana Zoi. Así que no va a tener... De hecho, no he usado su reacción ni una sola vez. O sea, más que debería tener. Yo con Zoi, mira, que me gusta como investigadora, pero siempre me olvido de hacer su reacción de ganar recursos. Aún así, fíjate. Cuando mejore el mazo voy a quitar los riesgos de emergencia. Yo los pongo siempre por si acaso, pero bueno, como se ve que genera recursos con facilidad y las cartas caras, bueno, ya le saldrá lanzallamas. Bien. Mitos del plan avance. Antes de nada, perdón. Recursos. ¿He ganado recursos antes ya? Creo que no, ¿verdad? Porque teníamos... Claro, el fracín no puede jugar las ganzosas y puede jugarla. Vale. Hay que descartar también esto. Y hacer que el plan avance. Vale. A ver qué sorpresas nos tiene guardar esto aquí. Ahora, lo típico es que te casca un enemigo por detrás. Espérate. Pero, ¿por qué? No. Hay un texto de ambientación y una instrucción. Vale. Trazas en la nieve. Marcas en la nieve. Trax in the snow. Mientras avanzas por las tierras glaciales, te encuentras una serie de marcas en la nieve que llevan más lejos de tu acampamento. Te paras y investigas un poco más. Esas marcas proceden de tus compañeros aparecidos o por algo más monstruoso. Elige una carta boca abajo, debajo de un lugar, mira al otro lado de esa carta sin resolverla y retórnala boca abajo a ese lugar. O sea, ahí tienes una ayuda incluso. Es decir, choose a fist down card, cart debajo de un lugar, mira al otro lado sin resolverlo y luego retórnalo boca abajo. Por ejemplo, si no lo hubiéramos encontrado ya, nos vendría bien para saber dónde no hay que buscar. O dónde sí hay que buscar. A ver, entiendo que el escenario que estamos jugando es una versión muy peculiar por el tema de que solo tenemos un desaparecido. Pero bueno, si has acampado en un lugar con refugio 4, que entiendo que será un poco lo normal, ahí te desaparecerán 4 compañeros, 3 o 4. Así que ahí sí que podrá ser interesante. En nuestro caso, ¿cuál observamos? A ver, ¿cuál nos podría...? No, es que da un poco igual. Es que tampoco cuento entrar en todos estos lugares, ¿no? Tampoco hace falta. Vamos a revelar este de aquí por revelar alguno. Este... Te cargas un enemigo poseído. Bueno, está bien saberlo. Voy a dejarlo aquí revelado. Y vamos a leer el plan 5A, que en verdad es el segundo. El frío de la noche. El sol... El sol comienza a salir y comienza a iluminar levemente la noche de Antártida. Nubes grises cubren el cielo amenazando una tormenta helada. O sea, igual hay que darse prisa entonces, ¿no? Bueno, afortunadamente estamos muy cerca del acampamento porque está a dos lugares. Vale. Ronda de robos de encuentros. El vórtice polar. Esto no es nada porque es la que va a meter daños directos a todo el mundo que se encuentra en ese lugar al acabar su turno. Pues nada. Hay poco a hacer ahí. Y fin. Este me preocupa un poquito más porque fin tiene que negociar. Polar, miras. Vincula al lugar más cercano con al menos una pista y que no tenga copia de esto. Obligado tras ganar el control o descubrir una o más pistas en ese lugar, descarta cada carta. Que no sea debilidad en tu mano, descarta esto. Uh. Objetivo para Roald eso, tío. Vale. Se va del plano. Un segundo que lo tire para acá. Se ve que tiene tres pistas, ¿no? Ahí está. Vale. O sea, tenemos dos traiciones. Aquí tenemos una que va a meternos un daño directo a todos. a todo lo que controlemos nosotros al final del turno y otra que es la puñetera esta que nos revienta la mano al encontrar pistas. Aunque ahora lo importante es hacernos con el control de la doctora. Vamos a coger un poco de margen. Voy a soltar escurridizo como carta de habilidad para hacer un más uno. Tenemos las dos copias. Y vamos a ponernos a seis contra dos. Seis contra dos frente a la doctora. Con un cero o con un más uno ya lo hace de golpe ya. Menos dos. Lamentablemente no es así, pero bueno. Tenemos cuatro, cinco, seis. Menos dos, cuatro. Por cada punto que tengas éxito, métele un recurso de la reserva. Debe tener dos por cabeza para llevar la zona de victoria. Ok. Ahora tenemos ya dos. Vamos por la mitad. Vamos a insistir, ¿no? Vamos a insistir una vez más en esto. Voy a soltar la linterna. Soltar la linterna para hacer más uno intelecto. Y de menos dos para arriba nos vale. Cero. Ahora ya de golpe la saca todas, pero bueno. Ahí le pondríamos cuatro recursos. Ya tendría seis. Así que entiendo que ya la hemos sacado de su estupor y vuelve a estar con nosotros. Perfecto. No es derrotada, sino que se va a la zona de victoria. Eso no es derrotarla, así que entiendo que la hemos sacado de su estupor. Perfecto. Tenemos cinco rondas ahí. ¿Cuánto llevo grabado? No hay diez. Puedo intentar seguir un poquito más. Porque podríamos encontrar cosas interesantes. Le queda una jugada todavía a Finn. Recuerda que ahora no puede cancelar las dos. Puede cancelar una y meter un daño directo a Lola, así que no lo quiero por nada del mundo. Entonces voy a hacer otra cosa. Voy a intentar enganchar pistas. Vamos a soltar deducción. Bueno, y con Roald voy a cancelar la carta que mete daños directos. La que mete daños directos voy a cancelar. Voy a dejarla que nos descarta todo. Vamos a investigar. Seis contra dos, ¿no? Afirmativo, sí. Seis contra dos. Por dos pistas. Un símbolo arcano no será maravilloso. Cristal es un menos tres, pero nos vale. Porque a punto te falte, dequéate una, roba cada debilidad con este efecto. Tiene éxito, así que engancha dos pistas. Engancha dos pistas. Y por la capacidad obligada de la otra carta, pues tenemos que tirarnos de todo. Entonces, estas tres se van también. Y si os parece, ya que estoy aquí, voy a activar a Lola. Para pagar dos recursos y enganchar la última pista. Ok. Como he cancelado el efecto de la que mete palos, pues nada. Se va la de las pistas porque se va después de que se dispare. Ok. Zoy, lo tengo clarísimo. Zoy se va a mover. Y va a descartar su debilidad por dos acciones. Ahí no me complico la asistencia. Ok. Acaba la ronda ahí. Pase de investigación, por lo menos. Vamos al mantenimiento. Zoy se roba presencia inspiradora. Ok. Y primera carta que se roba a fin es la pitillera de la suerte. Bueno. Vendrá bien para reponerse la mano. Zoy tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tiene que tirarse de una. Me voy a tirar... Me voy a tirar del machete. Porque ya tiene uno en juego. Para ver, quiero otro. Y gano recursos. Zoy se va a ocho. Y fin a dos. Fase de mitos, pues. Descarta, final de la ronda. Perdón, también está. Ok. Perdición a uno sobre cinco. Juego antiguos males aún no han salido. Skittering Nonsense. La que nos va a meter Tekelilis. Un poco de marcha para Zoy. Ok. Mientras que fin se roba Whiteouts. Vincula a tu lugar. Cada investigador que se encuentra ahí. Tiene menos uno a todo. Dura una ronda. Ok. Primera vez que sale esta carta, si no me equivoco. Vale. Pues nada. Ahora, como Zoy tiene un poco de marcha, vamos a ir a por ella. Entonces, vamos a ir a por un poco de marcha. Vamos a pegar a ese bicho. Congelación. Entonces, menos uno. Pero puedo usar a Claypool. Puedo usar a Claypool para cancelar esto y revelar otra. Revela otra. Grande Claypool ahí. Nos ha permitido quitarnos encima las fichas de congelación. Ha gastado la carga extra con la que entró por el prólogo. Se lo carga, pero esto implica Tekelilis. Ok. Pues nada. Procediendo siempre. Las he barajado. Están en una secuencia distinta a la partida anterior. Y esto se va por aquí. Y esto se va por aquí. La barajo en mi mazo. Y ahora continuamos. Bueno, yo mientras mis investigadores estén bien. Bueno, Zoy está un poquito más tocada ya. Tres de horror. Pero no hay ninguna traición que meta tanto horror. Si hubiera restos en descomposición, probablemente desistiría. Pero como no los hay, pues... Además, fíjate que bien ha venido lo de Claypool. Porque aquí las congelaciones eran menos tres. No eran menos uno. O sea, sí que era fundamental hacer eso. Menos mal, porque si no, ya lo hubiera ligado one more time. Vale, pues nada. Vamos a pagar un recursito y a plantar la cruz. ¿Y qué nos queda, tío? Tiene recursos más que de sobra. Podrías jugar la automática. Venga, vamos a jugar la pistola. Por hacer algo, tío. Lo hiciste muy tranquila ahí. Tampoco puede avanzar porque no tiene pistas. Y como no voy a plantar la automática del 45. Fantástico. Así tiene un recurso más para meter palos. Y con la pistola lo bueno es que no tiene que estar enfrentada a ese enemigo. La otra sí. Vale. Pues eso parece con fin. Vamos a ir moviéndonos. Voy a hacer con fin. De hecho, dos movimientos. Uno y dos. Vamos a pagar dos pistas para entrar a este lugar. A ver si encontramos algo interesante en estos... No podía irse a ese lugar, no. No, no. Voy a armar una hoy con las conexiones que no veas. Vamos. Vamos a irnos aquí. O me quedo aquí y cojo las pistas. Claro, es que ahora ya me replanteo las cosas. Vale. Vamos a dar para atrás. Vamos a rebobinar la cinta. Estábamos en el rompehielos. En el barco. Primera jugada. Se mueve a los icy wastes. Segunda jugada. Vamos a apagar dos. Y apantar la pitillera de la suerte. Perdón por eso. Después de que tengáis esto por dos o más en una prueba, puedes agotar esto para robar carta. ¿Qué ocurre? Que ahora la congelación aquí no se la puede quitar. Pero bueno, vamos a intentar la otra. Vamos a investigar. Hombre, si tenemos la congelación... Ya que está aquí... Vamos a soltar la linterna. Venga, va. Ya que estamos aquí. Porque así incluso congelación no hace nada. 5 contra 0. Menos 1. Sin ningún problema. Perfecto. Cuatro pistas. A este paso podemos llegar incluso al barrier camp. Podría ser interesante ese lugar. Vamos a enderezar aquí. Voy a ver si consigo revelar un lugar más de estos. Uno más solamente. Por no ser muy avaricioso. Vale, estamos en el mantenimiento. Lanza llamas. Sí, lo tenemos en lanza llamas para Zoe. Interesante. Se puede reventar enemigos como nada. Coraje inesperado. Perdonadme que a posteriori active la puñetera fitillera de la suerte. Voy a robarme la carta ahora. Lanzúas. Ok. Perdonadme. Cosas mías. ¿Cómo se ve tu al? Cosas mías. Vamos a ganar recursos y a pasar a la fase de mitos. Zoe. ¿Cuántas cartas tiene en mano? No, no la liemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Justas. Ok. Esto se va. Y mitos. Perdición a dos. Estamos yendo a un ritmo muy, muy bueno. Ojo, antiguos males. Entonces, ahora Ice Shaft testea Agilidad 3. Por cada congelación te comes un daño si falla recibe dos daños. Ah. Se va a comer dos daños. No hay mucho que... Bueno, podríamos... Por evitarte que lilies con los sectarios. Bueno, pero tienes también... Bueno, con un icono nos da. Voy a soltar a esquivar. Ya estamos bien en cuanto a enemigos. Estás igualando y encima va y la pasa. Encima va y la pasa con un cero. Igualando la dificultad de la prueba. Fantástico soy. Antiguos males no acaban de salir. No acaban de salir. Otro Ice Shaft para Finn que él va a tener menos problemas que ella. Vale. Pues él va y la falla, fíjate. Él va y la falla. Son dos daños. Vale. Se va a... Se va a cuatro daños. No pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Vale. Lo dicho. Lo que voy a intentar es... Voy a intentar coger... Voy a intentar coger pistas y buscar el Barrier Camp. Que es un poco... El lugar más... Más interesante para buscar. Que sí que está conectado a Easy Ways. Ese sí está conectado, sí. Entonces... Aquí el velo es de dos. Aquí el velo es de dos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a desplazar a Finn. Desplazarme. Vamos a los restos del campamento de Lake. O a la placa de hielo. La placa de hielo. Ahí tenemos un velo de cuatro. Pero tengo la linterna. Vamos a ir soltando las cargas que nos quedan. Vamos a investigar. Cinco frente a dos. Ese hectáreos menos dos. Vale. Estoy pensando ahora la suerte que hemos tenido con la debilidad de Zoe. Puesto que yo en principio, mi idea era irme para acá. Pero claro, al salirle a Zoe, ese enemigo con riesgo de trauma mental en la otra punta. Fijaos, curiosamente he tenido la puntería de colocarlo justo donde estaba la doctora Kensler. ¿Qué cosas tiene la vida, macho? En fin. Vale. Vamos a gastar la carga que nos queda la linterna. Vamos a intentar coger la pista. No puedo tirar la pitillera porque ha sido éxito por uno, no por dos. Así que investigamos cinco parados. Menos uno sin ningún plan. Vale. Ok. Tenemos seis pistas. Con dos más podemos llegar a entrar ahí. Mi objetivo va a ser entrar ahí y marcharme. A ver si encontramos alguna provisión interesante. Ya que hemos salido, ya que estamos aquí por aprovechar el tiempo, como quien dice, ¿no? Vale. Pues Zoe va a venirse para acompañar a Finn aquí. Vamos a robarnos una cartita del mazo. Así que vamos al poli. No. Drone to the Flame. A ver si no la juego mal hoy. Y mira, va a ser un poco desperdicio y ya lo sé, pero voy a jugar lanzallamas. Vamos a soltar aquí lanzallamas. Y vamos a chicharrar a los enemigos. Hay que tirarse de las dos cargas. Perdón. De las dos armas que teníamos, pero entramos ya con el arma por excelencia. Entra con cuatro municiones. Hay que usarlo para atacar al enemigo más fuerte, con más combate, enfrentado a nosotros. Pero con éxito, con un más cuatro de combate, repartes cuatro daños como quieras entre los enemigos enfrentados a ti. Lo cual está fenomenal. Vamos al mantenimiento. Zoy se roba coraje inesperado. Fantástico. Y Finn se roba artículos de contrabando. Esto le busca una carta ilegal entre las siguientes nueve del mazo o en la pila de descartes. Una de las ganzúas, pero igualmente ya tiene las ganzúas en mano. No le hacen falta. Zoy se ha reventado todos sus recursos y no ha ocurrido nada. Bien. Dos recursos para Finn, uno para Zoy. Vamos a los mitos. Y cuidado ahora con un doble de antiguos males se puede complicar la cosa. Todo dependerá de dónde salgan los antiguos males. Skeetering Nonsen para Zoy. Eso no es ningún problema. Y Finn se roba Through the Eyes, la que se vincula al lugar. Ok. Y esto es la que nos fuerza a testear Agilidad 2 para salir. Ok. Con Roald podríamos ignorarla sin ningún problema. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a intentar correr con... Con Finn. Voy a... Como queda poco tiempo... Voy a usar a Roald para cancelar el efecto de esa carta en el turno de Finn. No en el de Zoy. En el de Finn. Primera acción. Vengo para acá. Puedo ignorar eso. Aquí voy a usar a Roald para enganchar la pista. Por dos recursos. Velo de dos. Engancho solo una pista. Tengo siete. Y con dos acciones más... Voy a hacer uno y dos. Y acabo aquí. Acabo aquí. Ahí tengo la pista que me falta. Y ahora Zoy, pues... Nada. A palos con este bicho. No hay mucho que pensar. El lanzallamas le va a dar lo que necesita. Así que nada. A chicharrarlo. Tienes ocho contra dos. Es un poco sobrepagar, pero luego después vendrán bichos mucho más complicados en la campaña. Sectario, sin ningún problema. Pero esto es Tekelili, tristemente. Es Tekelili, así que... No, Tekelili. Esto para acá. Y... Esto para acá. Barajamos el mazo. Y ahora continuamos. Ok. Zoy con dos Tekelilis. Como que se puede olvidar ya de robar cartas del mazo. Por lo que pudiera pasar. Ahora me di cuenta. Puede haber usado la cruz. Para meterle un daño directo y atacarlo a pelo. Pues no lo voy a dar para atrás ya. Lo que voy a hacer... Es voy a intentar salir de aquí. Voy a soltar coraje inesperado. Intentar marcharme a los Easy Waste. Esa es la buena. Sectario le vale. Porque estás testeando Agilidad 2. Afirmativo. Pues vale. Perfecto. Perfecto. Pues se va de aquí. Para acá. Le queda una jugada. Aquí pues ya no voy a... No me la voy a jugar más ya. Ese lugar está conectado, ¿no? Sí, está conectado. ¿Qué te parece si Zoy intenta investigar aquí? Vamos a usar Atracción por la Llama pero como carta de habilidad. Más uno. Vamos a por ello. Símbolo de acá, ¿no? Va y la pasa Zoy. Madre mía, vaya máquina. Vaya máquina, Zoy. Ahí estamos. Tenemos las pistas ya. Tenemos las pistas. Lo que ocurre es que ahora estamos en tiros de antiguos males. Aún están las tres copias ahí. Así que cuidado porque de tiempo no vamos tan bien. Como yo me pensaba. Tekelili, suelta la pista a tu lugar. Pista a tu lugar. Toma ya. Pues nada. Vamos peor todavía de tiempo, si cabe. Vamos peor de tiempo, si cabe. Esto no enderece aquí estos dos. Vale. Pues Tekelili de vuelta al mazo. Al menos dentro de lo malo. Un Tekelili está fuera ya. Y mejor soltarla ahí que antes. Al fondo tiene que ir. Y Finn Edward se roba al Dr. Christopher que llega muy tarde. Vale. Recursos y mitos. Y me temo que ahora si antiguos males va a ser inevitable ya porque ha salido... No ha salido todavía. Lo cual está siendo bestial. Nos ha dado un tiempo muy grande. Pero al final se va a atropellar. Abandonado a la locura. Vale. Hay que soltar. Hay que robarse un... Uno de estos cabrones. Ok. Además tiene que ir con... Con perdición encima. Bueno. Voy a soltar el... Tiene que ir en un lugar vacío. Ya no nos va a dar tiempo. Bueno. Puedo hacer que Zoe entre ahí. Voy a ponerlo... Ah. Es que. Voy a ponerlo en el campamento. Voy a ponerlo ahí. Para cuando salgamos. Para cuando marchemos. Ahí podemos desistir. Así que sin problema. Antiguos males será muy gracioso ahora. No. Sin visibilidad. Vale. Esto es lo que te molesta para entrar o salir de lugares que tengan pistas. Ok. Eso no es muy malo. Pues nada. Vamos a... Vamos a por ello. Pues esa perdición no va a contar para nada. Afortunadamente. Entonces. Vale. Necesitamos la pista. Ahí. Lola no nos da. Tenemos solamente un recurso. Tristemente. Entonces lo que nos queda es investigar 5 parados. Voy a jugar con Finn. Margen de 3 puntos. Perfecto. Finn tiene las pistas. Y voy a soltarlas para intentar entrar. En ese lugar. En el Barrier Camp. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ocurre aquí? Este era un lugar. Con velo de 4. Tres pistas por cabeza. Negocias. Voluntad 4. Para convencer a algunos de los otros exploradores que están aquí. Para que os den algo útil. En caso de éxito. Anota Dinamita en el registro. Máximo de un éxito para la campaña. Aquí Finn tristemente lo tiene imposible. Pero bueno. No hay mucho que hacer ahí. Vamos a. Voy a dejarle ahí. Voy a dejarle ahí. Voy a. A dar un recurso más. No voy a complicarme la asistencia. Acabo el turno. Así que testeo Agilidad 2. Para intentar. Quitarme la traición. Sin problema. Vale. Zoy. Si os parece. Va también a venirse para acá. Con la primera jugada. Con la segunda. Vamos a intentar esa negociación. Aquí ojo. Porque las calaveras son menos 4. Así que voy a darle. El coraje inesperado de Finn. Para investigar. Perdón. Para testear Voluntad 4. Voluntad 4. Justo menos 4. Pero el que es suerte está para casos como este. Porque tenemos 4 de base. Más 2. 6. Menos 4. 2. Más 2. 4. Que igualan esa prueba de Voluntad 4. Así que hemos tenido éxito. Y hemos conseguido que esta gente de aquí. Nos facilite una dinamita. Que nos puede ser útil más adelante. Perfecto. Y ahora ya. A correr. Fin para acá. Perdón. Zoy para acá. Para que esté más cerca del lugar de. Donde vamos a desistir. Bien. Mantenimiento. Zoy policía. Llega súper tarde el policía. Y fin coraje inesperado. Al menos para huir. Útil le será. Recursos. Y avance del plan. Porque es lo que tiene. Que el plan tiene que avanzar ya. Porque tenemos. No 5. 6 de perdición. Vale. ¿Qué ocurre aquí? Pasa algo interesante. Vale. Más marcas en la nieve. Sí. Es lo mismo. Pone lo mismo que la otra. Son idénticas. Si no me equivoco. Vamos a verlo aquí. Sí. Son idénticas. Puedes echar un vistazo a la parte de atrás de otra carta que está ahí sin revelar. Bueno. Por mirar esta por curiosidad que tenía. Esta descartaba un enemigo guidolón que no sea élite. Que son los bicharacos estos. Pues nada. El plan avanza con 6. La locura. Y la muerte. La tormenta está llegando. Te está amenazando. La tormenta llega. Así que tenemos que correr. Vale. Robos de encuentros. Zoe se roba Ice Shaft. Por daño. Para ella no es nada. Voy a hacerle a pelo. Vale. 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 Tengo más miedo de la de fin. La falla. No pasa nada. Son dos daños. Ella misma va a encajarlos. No pasa nada. Perfecto. Y nos queda fin que se traga Dark Aurora. Por horror. Testea a voluntad 3. Por cada congelación recibo un punto de oro. No hay nada que hacer. Pues nada. Vale. Fin la va a fallar. Fin la falla. Pues nada. Dos puntitos de oro que se come. A cuatro va. Ahora ya no hay nada que pensar. No voy a hacer nada más en este escenario. Así que. Zoe se mueve al campamento y desiste. Una jugada. Dos jugadas. Está conectado al campamento. Y lo podéis ver. Si no por los simbolitos. La estrella con fondo negro. Estela con fondo negro. Efectivamente. El acto pone que en el campamento puedes desistir. Vale. Desistir no ataque de oportunidad. Y Fin va a hacer lo propio. Vamos a hacer movimiento. Está conectado así. Luna. Luna. Vale. Movimiento segundo. Aquí. Y aquí desiste. Ni me molesto en hacer nada más. Así que. Como todos los investigadores no derrotados. Han desistido. Pues. Podemos leer. El final del acto. Cuando la noche termina. La tormenta se acerca más y más rápido. Pronto. El clima será demasiado mortal. Para que pueda seguir buscando. Si alguien sigue ahí fuera. Dudas que puedan sobrevivir. Y ninguno de vosotros. Está dispuesto. A estar fuera del refugio más tiempo. Vuelves al acampamento. No sé por qué tienes culpa. Porque hemos conseguido rescatar a la doctora. Que era la única desaparecida. Pero bueno. Vamos a leer pues la R1. Aquí solo hay una resolución en todo caso. Así que a ver qué nos cuenta. Está claro que ha habido algo que ha empujado a tus compañeros a marcharse de la seguridad de tu acampada. Algo extraño y misterioso. Algo que desafía tu conocimiento de la Antártida. Nadie de los que estuvieron ahí fuera recuerdan por qué lo hicieron o qué estaban haciendo. Es como si les hubieran borrado las memorias. O tal vez su conciencia estaba suplantada por otra. En cualquier caso parece haberse recuperado. Lloras la pérdida de los que se han desaparecido. Y te preparas para avanzar. Con descanso o sin él. Solo tienes una opción si quieres sobrevivir. Cada investigador gana la experiencia igual al hablar de Victoria X en la zona de Victoria. En este caso solamente un puntito. Fijaros que diferencia. La anterior fueron ocho. Aquí solamente uno porque esas cartas de aquí no tienen Victoria. Sí, pero tienen Victoria 0. 0, 0, 0. Solo la doctora Kensler ha aportado un puntito de Victoria. En el registro de campaña. La zona del equipo de expedición anota el daño y el horror de cada apoyo de tipo acompañante. Y Royal Ellsworth ciertamente ha recibido un dañito. Pero bueno, al menos tenemos todavía margen. Busca cada enemigo en la zona de Victoria. Cuyo nombre coincida con un personaje que no esté tachado en la parte del equipo. Esos personajes han sido rescatados. Tacha la palabra desaparecido de ellos. Cada equipo que ha desaparecido seguramente no ha podido sobrevivir. Tacharemos su nombre. Y pasamos al punto de control 2. El ataque. Aún no limpies la partida porque hay cosas importantes que comentar. Afortunadamente, la única desaparecida era la doctora Kensler y la hemos encontrado. No sé a qué coño ha ido a ese rompehielos, a ese barco encallado ahí. Al parecer, al hablar con ella, no nos ha dicho nada. Simplemente no recuerda nada de qué hacía ahí. O sea, la han poseído por algo. Muy, muy extraño. Así que procedo a leer el punto de control 2. El ataque. Apenas tienes tiempo para descansar, antes de que el sonido de algo que saliendo del suelo te pone de los nervios. Le siguen un montón de temblores, rompiendo el hielo alrededor de ti. Y después, ese ruido otra vez, tecaliri, tecaliri. Independientemente de quiénes sean esas criaturas que encontraste antes, estás seguro de que vinieron debajo del hielo. Rompiéndolo o atravesándolo para llegar a la superficie. De algún modo, tienen que vivir debajo de la superficie de la Antártida. Esos ruidos solo pueden significar una cosa. Tu imaginación está plagada de visiones de esos monstruos yendo a por ti. Controlándote. Está claro que aquí ya no estamos a salvo. Los investigadores deben decidir. Puedes intentar correr o intentar defendernos. Si corremos, nos saltamos el escenario de parte 3. Y si nos quedamos, pasaremos al ataque 4. Vamos a dar lo que tengamos. Yo creo que se han defendido muy bien los dos hasta ahora. Así que creo que pueden plantar cara a estos bichos. Ha decidido atacar a las criaturas atacantes. En la parte de lugares revelados, anota cada lugar que ha sido revelado. Y cuando estáis listos para empezar, envienza en la parte 3. Es decir, en este caso, en la partida de hoy, hemos conseguido sumar a los 6 lugares que ya estaban revelados. Hemos revelado 3 más. Ya nos quedan todavía 1, 2, 3, 4 que no han sido revelados a margen de la pifia que he hecho aquí antes. Igualmente son 4 lugares que no están revelados. Vale. Esto ya nos pasa a la parte 3 del escenario. Así que vamos a dejarlo aquí antes de adentrarnos en la tercera y ya última parte de este escenario número 1. Hielo y nieve. La verdad es que estamos defendiéndonos, yo creo, maravillosamente bien. No estamos teniendo ningún problema. Lo cual, en parte, me hace respirar tranquilo. Yo tenía miedo que esta campaña pudiera ser muy complicada para novatos. Y en absoluto. Insisto que ahora puedo estar yo engañado porque ya tengo cierta experiencia. He jugado ya varias campañas completas distintas. Y puede que eso me ayude, ¿no? Pero, obviamente, yo lo veo muy únicamente que los novatos tengan claro que estas reacciones no son obligatorias. No tienes por qué meter la ficha de congelación aquí ni aquí. Esta sí que sería obligatoria. Bueno, son cosas muy básicas del juego que yo creo que no tienen mucha historia. Por ahora, mis personajes lo han hecho muy bien. El equipo se está defendiendo bien. Hemos tenido suerte de encontrar a la doctora porque era en la lotería. Había 9 lugares posibles. Y hemos tenido una enorme suerte porque ha ido vinculado justo al lugar objetivo de la traición de Zoi. Que además salió muy pronto. O sea, ya desde el primer momento ya nos incitó a dirigirnos al rompehielos. Y justamente ahí se encontraba la doctora Kensler. Con la cual pudimos negociar y la conseguimos sacar de su estupor y rescatarla. Así que estamos de vuelta con los 8 miembros restantes del equipo. Salvo el profesor Will and Dyer que en paz descanse, ¿no? Así que vamos a dejarlo aquí como siempre. Gracias por estar ahí y os emplazo para la siguiente parte de la campaña. Que será la tercera y última parte de este escenario número 1, hielo y nieve, de la campaña de los confines de la Tierra. Lo dicho, gente. Nos dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós. Un saludo y hasta la próxima. Chau. 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 Chau.